Es poco decir que eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Es poco decir que daría la vida por tu amor y amor Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Y ahora el dinero se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz